Más de 200 familias se inundaron en la comunidad de San Juan del Llanito de Apacio del Alto a consecuencia de un bordo el cual se reventó debido a las fuertes lluvias que se suscitaron la noche del miércoles en la región. El torrente de agua bajaba por las calles principales de la comunidad, donde llegó a subir arriba de un metro, provocando el temor de los habitantes. Muchos de ellos, de escasos recursos, observaban cómo lo poco que tenía se les inundaba. El patio, dos cocinas, les entró prácticamente todo el agua, dos refrigeradores, todo lo que hay en la cocina se mojó. Prácticamente todavía tenemos mucha agua y no tenemos cómo sacarla. Pues sí nos fue bastante mal. A decir de la delegada, todo fue de sorpresa. Algunos a las 3 de la mañana del jueves se encontraban sacando el agua de sus hogares. Para muchos, solo les quedó ver cómo perdían colchones, estufas, refrigeradores y artículos que con esfuerzos habían obtenido. Y hoy veían cómo la naturaleza se los arrebataba de las manos. Se desbordó un bordo aquí y se hizo aquí una inundación aquí en lo que es la comunidad de San Juan del Llanito. Requerimos apoyo, requerimos viajes de Tepetate, requerimos agua, requerimos alimento, requerimos de todo. ¿Qué va a pasar con las personas que perdieron prácticamente tanto lo que es su refrigerador, su estufa? Ya se están buscando... Ahorita en la mañana tuvimos una reunión con personas de Guanajuato, con el presidente municipal, para que nos diera salida esto, para que nos ayudara. Nos está dando todo el apoyo, todo el apoyo que la comunidad necesita. ¿Qué le dice usted a la gente de la comunidad? Que no se desespere, que tenemos el apoyo pero que no se desespere, porque si se desesperan es peor y no vamos a tener salida y lo que queremos es una salida. El gobierno municipal de Apacio del Alto, el mediodía del jueves, se encontraba en labores de desasolve, apoyando con tierra para las casas de grandes solares que el día de hoy se convirtieron en pequeñas lagunas y a algunos afortunados se les obsequiaban colchonetas, cobijas y una pequeña despensa. Mucha ayuda es la que faltará en esta comunidad de San Juan del Llanito, la última del estado de Guanajuato. Rafael Trigueros, Vía Noticias.